Caminando en la arena De regreso donde te robaron la ropa Estamos en la costera La debieron cerrar al maquedón Ven al maquedón, ven al maquedón, ven Todos los días son domingo Cada día es triste ir Escóndete o manda una postal Cuanto tristemente no quieres estar En este pueblo playero Que olvidaron bombardear Ven, ven, ven a un baño real Todos los días son domingo Cada día es triste ir Tropezando entre piedras y arena Y un extraño polvo en tus manos Y en tu cara On your face En tu face On your face, 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 face Cada día es domingo Cada día es domingo Cada día es triste ir Todos los días son domingo Cada día es domingo Cada día es triste ir No, cada día es triste ir No, cada día es triste ir ¡Suscríbete al canal!